Chicos, bienvenidos a un episodio de Modo Carrera con el Manchester United Ahora sí, ya recta final, no es el final de temporada Porque quedan varios partidos todavía, pero sí que estamos ya en el final, final, final De la temporada y quién sabe si de la serie Chicos, nos quedan varios partidos en la Premier League El City, el Bournemouth, Barley, Sheffield y el West Ham para acabar en la Champions Tendremos que ofertarnos a Paris Saint Germain y de pasar una final y la final de la Copa Realmente que haya uno o dos episodios va a depender de lo que hagamos contra Paris Saint Germain Sí, sí, porque si perdemos contra el Paris Saint Germain Si perdemos contra el Paris Saint Germain Pues casi que acabamos hoy, casi que sí Bueno chicos, vamos a empezar, vamos a no perder el tiempo Tenemos derby de Manchester contra el Manchester City Y si queremos acabar en puestos europeos vía Premier Pues estamos obligados a ganar este partido Porque además solo queda este partido y el de West Ham en simulación visual Y en el resto podemos influir Nada Así que vamos a intentar ganar Los partidos en los que sí podemos influir Aunque sea al poco Después de eso nos vamos a enfrentar al Paris Saint Germain Eso hay que tenerlo muy en cuenta Por ejemplo, Luxou Pues mira, Luxou casi que va a descansar Luxou casi que va a descansar Scrinear casi que tan bien Casi que tan bien Es que al final, mira, con lo que me juego en la Premier, tío Vamos a asegurar que mis mejores jugadores van a llegar a tope físicamente ¿Vale? Es decir, Pog va afuera Es decir, Pog va afuera Y después Gringos Sancho Los dos fueras también Vamos a ir contra el City con bastantes suplentes Pero es que mira, chico ¿Qué me juego en la Premier? ¿Qué me estoy jugando? ¿Ser séptimo? ¿Me estoy jugando ser séptimo? ¿A quién le importa ser séptimo? Lo digo de verdad ¿A quién le importa ser séptimo? No me estoy jugando nada No me estoy jugando nada Vamos contra el City ¿Qué ganamos? Bien ¿Qué no ganamos? No me estoy jugando nada Y prefiero tenerlos a tope físicamente Para partidos en los que de verdad Sí me juego a llegar a la final de la Champions Que no es poca cosa Uy A ver A ver, es una jugada parecida a la de A la del partido contra el PSG Lo que pasa es que aquí el que falla es el defensa Que se equivoca en el pase No es el portero que le da el pase al delantero Para que marque a puerta vacía Es parecida, pero no igual ¡Qué jugada! ¡Qué gol ha marcado Don Iván de Bé! ¡Qué jugadores! Van de Bé De verdad, siempre lo digo Poco joda para lo bueno que es Bueno, a ver Atacando muy bien Pero claro Cuando nos toca defender Pues claro Se ven las carencias de la pareja Toda en CD de Fofana Gran primera parte La realidad es que ha sido Una gran primera parte Y que Estamos ganando 1-2 Porque el City no ha podido atacar Porque a la que ha podido atacar Ha marcado ¿Vale? Estamos en esas Estamos en las En que si el City Consigue superar nuestra línea De centro del campo Tenemos un problema Pero es que no está consiguiendo Superar esa línea Entonces Estamos ganando Arriba ¿Está el equipo realmente bien? Y oye Pues A seguir A seguir Y si ganamos Pues perfecto ¡Qué bien! ¡Rashford! ¡Vaya parada de Ederson! ¡Uy! Ederson se iba haciendo un Castells A punto ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Rash! ¡Te la has comido, tío! Gol de Bernardo Silva ¡Qué mala suerte! El City no ha hecho nada, tío Dos llegadas en todo el partido ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte! ¡Qué injusto el resultado! Siete oportunidades Hemos tenido nosotros Dos ha llegado el City Es que No es que haya tirado Y haya tenido dos oportunidades No, no, no Es que no ha llegado más Es que no ha llegado al área Es que no ha llegado No ha llegado en todo el partido del City Ha llegado dos veces Una de Gabriel Jesús Y otra que Bernardo Le ha hecho un lío a Rice tremendo El resultado es mala suerte Ederson ha salvado Bueno, la que ha salvado a Ederson Que ha sido un pase de la muerte Yo flipo Yo flipo con lo que le ha sacado Allí a Ederson Sancho ¿Sabes? Mala suerte El resultado es mala suerte Hemos sido muy superiores al City Y probablemente Con un equipo titular Habríamos ganado de sobra De sobra Pero bueno Creo que no ha estado mal Creo que no ha estado mal Hemos competido muy bien Para tener tantos suplentes Y... Y es que el City es eso Ha llegado al área dos veces Dos veces ha llegado al área Y los dos ha marcado En fin Lo importante no era eso Lo importante es esto Pero... Hombre, si hubiésemos ganado el Derby Mejor 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 siempre ganar Que empatar o perder Es evidente Pero lo importante es esto, chicos Porque en ambos 5-3 Se le ha ido al Paris Saint-Germain Pero ¿qué tal? ¿Qué tal? Hoy partís como favoritos ¿Hay algo que pueda cambiar eso? Que el Paris Saint-Germain marque Nada más empezar el partido Eso puede cambiar el favoritismo Están a un nivel similar Sí, el Paris Saint-Germain tiene calidad Lo que pasa que deja Muchos espacios, ¿eh? Defensivamente el Paris Saint-Germain Es bastante desastre Espero poder aportar regularidad Bueno, el tema de la regularidad Es un tema que no hay que... No voy a entrar No voy a entrar a discutir El tema regularidad No Tenemos un 5-3 en la ida Son dos goles de ventaja Pero vamos a ver el partido completo Vamos a verlo con completo Porque aquí hay cosas en juego gordas Aquí hay cosas en juego gordas Llegar a la final de la Champions Con el United No es poco, ¿eh? No es poco, chicos No es poco ¿Están todos bien? Están todos bien No hay aquí ningún debate Y yo dando descanso antes Para que llegasen bien Pues han llegado todos perfectamente Han tenido tiempo de descansar de sobra El Paris Saint-Germain Que sale con... Teo, ¿es Teo ese en el atrás izquierdo? Teo o Lucas Ni siquiera recuerdo Que habían jugado en el partido de ida Chicos, pues nada Pues el parque de los príncipes Paris Saint-Germain Manchester United Semifinales de la Champions Partido de vuelta A un paso de la final A 90 minutos De la final De la Champions Contra Paris Saint-Germain Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver Porque no va a ser fácil No va a ser fácil Pero yo creo que podemos conseguirlo Yo creo que podemos conseguirlo Y que debe ser nuestro A ver, a ver Con... Conciencia Sin fliparnos aquí mucho A ver quién tenía Ah, verdad Gallar, Gallar, Gallar Gallar era el que tenía en el partido de ida Y comenzamos ya nosotros Con el balón Bruno Apertura para Gringo Vamos a Gringo Del recorte Balón atrás para Pogba A ver su Wambisaka Wambisaka que se la tira al largo Que bien lo hace Balón para Gringo Gringo No va a llegar a Pogba Por poco Poquito, ¿eh? Por poquito Vale, buena recuperación del uso Estos pases, tío Estos pases Este pase de Luxou Es el pase que dio Castells ¿Qué es ese pase? No entiendo Ya está el senador Que regala el balón arriba Vamos a ver Bien, bien, bien Ha recuperado Pogba Bien Entre Pogba y Andidi Han conseguido salvarla Juega Luxou Luxou Que recorre la banda izquierda Vamos a ver Va a llegar al Lateral del área Balón a la frontal Para Pogba Disparo Rechazado Corre Paris Saint-Germain Corre Kylian Mbappé Qué bien Skriniar Al corte Qué bien Skriniar Pogba ahora se equivoca La lucha en Didi La va a perder finalmente Es Berratti ahora Come Mbappé Mbappé dejando para Leo Messi Messi atrás con Asraf De nuevo Mbappé Mbappé que va a perder Recupera Andidi Balón para Castells Castells No la regales Castells Deja de regalar el balón Tío, ¿qué está haciendo? Si va a pegar el pelotazo arriba Que lo pegue bien Y que va de arriba del todo Ojo que salimos, eh Dale Sancho A la carrera A la carrera Se ha ido solo del campo Sancho, ¿qué haces? Están pasando cositas Están pasando cositas raras Viene Mbappé Viene Paris Saint-Germain Buen corte de Lux O va a ser Corre Va a poner en juego Neymar Neymar al centro Despeja Rashford Va a llegar ahora Me pierdo con los dorsales Este sí que es Neymar Corre de nuevo Neymar en corto para Berratti La lucha en Didi Se la va a llevar en Didi Y se equivoca la entrega en Didi Vamos a ver Con sacar el balón jugado ¿Qué estamos haciendo? Pues va, ojo a la contra Ojo a la contra del córner Rashford Que se ha escorado demasiado Bueno Ha acabado en el córner Rashford Balón para Wan-Bissaka Wan-Bissaka con Greenwood Ese Sancho A Sancho se le ha ido el balón Está haciendo cosas raras, eh Luxofa ya se pasa Y va a salir de Paris Saint-Germain A la carrera Sale Messi Lea Messi por la derecha ¿Quién le sale? ¿Quién le sale el corte? Va Bruno Va a sacar Messi el centro Llega Castells Estamos a punto de acabar La primera mitad, eh A puntito de acabar La primera mitad Este resultado de momento Pues me parece bueno Suficiente Más que suficiente Prendiendo el Paris Saint-Germain Ese balón que ha dejado pasar ¿Cómo ha dejado pasar Vignaldum ese balón? Estamos locos, tío Estamos locos ¿Cómo ha dejado pasar ese balón Vignaldum? Mbappé es el mejor jugador Del Paris Saint-Germain de lejos Ha tirado un tiro Un tiro probablemente Con el tiempo cumplido De descuento Estaba controladísimo el partido Hasta esta jugada La que yo no sé Si Vignaldum ha dejado pasar El balón para que le llegue A Mbappé Yo no entiendo esto Esta inteligencia artificial Y Mbappé que Mbappé que no ha fallado No, Mbappé no ha fallado Ni uno En lo que va de eliminatoria Pues se pone Paris Saint-Germain A un gol Viene Sancho Balón para Bruno Bruno, Bruno, Bruno Empata Bruno Fernández El 1-1 Bien, joder Bien, bien No estábamos mereciendo perder No estábamos mereciendo Quedarnos a un gol De caer eliminado Que es a lo que estábamos Ahora el 1-1 Pues hace que el Paris Saint-Germain Vuelva a necesitar dos goles Cuidado, cuidado Bruno con espacio Bruno Fernández 1-2 4-7 En el global Chicos, que al final van a caer los 8 Que al final van a caer los 8 Espérate que llegan Espérate que llegan Un golito de Rashford Así para terminar Y querían sean los 8 Rashford que es el pichichi De la competición Que le ha hecho 4 goles En el partido de ida Lo de Rashford es increíble Poco estamos hablando de Rashford Poco estamos hablando de Rashford Que a poco que A poco que marque un gol ahora O haga algo en la final también Y aunque no lo haga Y aunque no lo haga Con lo que lleva hecho Uf, buena parada de Castellos ahí Con lo que lleva hecho Rashford Está para entrar a Al delantero del año Está para entrar Rashford Al delantero del año Vaya temporada Se está marcando el inglés De delantero centro Que muchos decían No, pon a Rashford en la izquierda Sancho en la derecha Y pones a Greenwood de delantero ¿Qué Greenwood de delantero? ¿Estáis viendo a Marcus Rashford? Por favor Los que me decíais Greenwood de delantero ¿Habéis visto a Marcus Rashford? ¿Estáis viendo la serie? ¿Hola? ¿Hola? ¿Estáis viendo la serie? ¿Estáis viendo a Marcus Rashford? ¿Por qué no lo parece? Bueno, Van de Becker Al campo de Alotti Martial Martial Suele ser los cambios Los tres cambios siempre El centro va a atrapar Castell Se va a cumplir el 70 del partido El Paris Saint Germain A tres goles El Paris Saint Germain A tres goles Está lejos Está lejos ahora mismo El Paris Saint Germain De conseguirlo Ese disparo Lo va a sacar Castell Sin problemas Va a ser córner Para el Paris Saint Germain Viene a Neymar Al lanzamiento Se acerca en corto Gallard Aquí intenta Gallard ¿Se la va a llevar Bruno? Se la va a llevar Bruno Se la va a llevar Bruno Que se la va a Martial Ojo que viene la contra Ojo que viene la contra Del córner Conduce Martial Sigue Martial Balón para Resor Resor Era el gol Era el gol chicos Era el gol Era el gol Donnarum que acaba Rifándola Con esa presión Que tenía encima Cuidado que viene Van de Becker Balón para Bruno Donnarum de nuevo Donnarum salvando 8 con 8 Castells Me parece exageradísimo eso Uy el disparo Lo ha rematado Marquinhos El córner Y le han sacado bajo palos El Paris Saint Germain A punto de Marquinhos De marcarle a su ex equipo Se libra el Paris Saint Germain Que de momento No encaja al octavo gol De la eliminatoria No encaja de momento El octavo gol Aunque lo ha podido encajar Hemos tenido ahí Un par de oportunidades Viene Bambi Saca la carrera Cuidado que lo vamos a intentar Hasta el final Viene Van de Becker Van de Becker con Nddi Ahora es Bruno Bruno buscaba a Lot Muy complicado Muy complicado Se va a acabar el partido Chicos Se va a acabar esto Nos vamos a ir A la final De la Champions Viene Que lleve Da igual que venga ya Chicos 1-2 Ganamos al Paris Saint Germain En el parque de los príncipes Después de ganar En Old Trafford 7-4 En el global Chicos Estaremos En la final De la UEFA Champions League Que serie Que serie Estamos haciendo Que temporada Estamos haciendo Temporada poco valorada Por Por mi mismo Incluso Porque la Premier Ha sido lamentable Pero que temporada Que temporada Que temporada Campeones de Carabao Cup Final de FC Cup De momento Final de la Champions Que temporada La temporada es Es de un nivel muy alto Es de un nivel muy alto Es de un nivel muy alto Estaremos en la final Y estaremos Contra el City Somos mejores Que el City Podemos perder Podemos perder Pero somos mejores Que el City Lo digo Porque es así Porque al City En Liga Le hemos ganado una vez Y esta la hemos empatado Llegando dos veces Y porque teníamos A Tonceo y a Fofana Y a Rice También Y en la Carabao Cup En la final Les ganamos En penaltis Pero podríamos haber ganado El partido perfectamente Somos mejores que el City Somos mejores que el City Tengo cero dudas De que somos mejores que el City Somos mejores que el City Es que no hay más historia Somos mejores Que el Manchester City Podemos perder Por supuesto Pero Yo creo que vamos Con confianza Para ser campeones De Europa Antes de eso Pues Antes de eso Pues eso va a ser En el siguiente episodio Y no en este Eso lo primero Y los segundos Que antes de eso Pues quedan varios partidos De la Premier League Queda la final de FIKA Y vamos a ver Que tal Que tal vamos Mira yo aquí voy a quitar A todos los que no estén cansados A todos los que estén cansados Perdón A todos los que no estén al 100% Oye Pues a descansar hijo A descansar A descansar A descansar Mira Paneira Venga Paneira A echar el rato Muchos cambios en el equipo Ganaremos Perderemos No lo sé Es que esto tampoco depende De a que jugadores saque yo Ganamos Bueno pues vale Ganamos 4-1 Vale Rashford Rashford Fofana Y Pogba Vale Vale Me parece Me parece bien Me parece bien Si Como vamos Es que no se con ni como vamos Creo que estábamos no menos Estábamos y estamos Estábamos y estamos Estábamos y estamos no menos Bueno pues es lo que hay Es lo que hay Que diría Koeman Es lo que hay Que diría Koeman Tenemos al Barley Al Barley A ver pasa una cosa tío Es que al final Es que al final con la tontería Casi que voy a hacer El final de temporada Es poca broma Poca broma eh Es que al final Nos metemos en el final de temporada Que con la tontería Con la tontería Casi que sigue Voy a poner a Dalot de central Para dar descanso a Skriniar Que es el que menos resistencia tiene Porque Fofana está cansado Tancebe también Brandon Williams Están todos bastante cansados Aquí el tema Pogba Van de Beek Bueno que juegue Pogba ahora Van de Beek en la copa Que la copa ha sido un poco Su competición Estos que tienen buena resistencia Nada Y Sancho Gringwood Pues Gringwood Sancho Pues solo voy a poder quitar a uno Va a ser Voy a quitar a Sancho Voy a quitar a Sancho Porque Díaz Ha hecho una buena copa Tuvo un gran partido Contra el Liverpool Pues a ver Porque es que tampoco Quedan tantos partidos ¿Esto que es tío? No sé que me sorprenda No sé que me sorprenda Si esto es lo que llevamos encontrando Toda la temporada Otra ruta más en la Premier Contra un equipo de mierda Es que es lo que venimos encontrando Ya en toda la temporada No sé por qué me sorprenda A ver Llevo yo 21 minutos 21 minutos Me quedarían Más o menos Pues unos Unos 5 minutos Vale Me quedarían unos Unos 5 minutos Para Hacer un vídeo De una duración Más o menos Habitual ¿No? De la habitual Que siempre hacemos ¿Qué pasa? Que si yo sigo jugando El siguiente episodio Va a ser cortísimo Y si lo hago entero Va a ser muy largo Si hago esto entero Va a ser muy largo Si lo divido en 2 Van a quedar 2 Este va a quedar un poquito más corto El siguiente va a ser más largo Pero es que es complicado Es complicado Pero si sigo va a ser muy largo Si hago entero Va a ser muy largo Porque contra el Tottenham Vamos a verlo Contra el City Vamos a verlo Son dos partidos Que vamos a ver completos Y después el tema Del West Ham Y después el tema Del West Ham Que es un partido También de simulación visual Va a ser que lo dejamos aquí Va a ser que lo dejamos aquí Y el siguiente Quedará un poquito más largo Pero no tan largo Como quedaría este Si lo hacemos completo Así que nada chicos Este episodio Pues bastante más cortito Bastante más cortito Pero Episodio decisivo Bueno un derbi Contra el Manchester City Que podríamos haber ganado Perfectamente Si no lo hemos ganado Ha sido por mala suerte Y Una semifinal De Champions Épica contra el Paris Saint Germain Que nos ha llevado A la final Y a lo que puede ser El final de la serie Si ganamos El objetivo de la serie Lo recuerdo Era Ganar La Premier League O ganar la Champions League Volver a llevar al Manchester United Y ganar un gran título Premier League O Champions League La Premier está claro Que no va a ser Pero en la Champions Estamos en la final Podremos ser campeones Lo veremos En el siguiente episodio El final de temporada Y quizá final de la serie Dependiendo de si conseguimos Ese objetivo o no Ya veremos Chicos espero que os haya gustado Este episodio La temporada a punto de acabar Y esperemos que la Espero acabarla Por todo alto De hecho Mira quiero acabar Hoy Viendo Cuánto goles lleva Marcus Rashford En la Champions 16 goles En 11 partidos Va a superar El récord de Cristiano Tío Cuánto marcó Cristiano Cristiano marcó 16 O 17 Si Rashford marca En la final Creo que va a superar El récord de Cristiano De goles En una Champions Tío Increíble Increíble Volando Volando La temporada de Rashford Es espectacular Es espectacular 16 en Champions Más 4 en Copa En FA Cup Son 20 goles Solo entre FA Cup Y Champions Súmale la cara a la Ocup Y súmale la Premier Bueno Lo veremos en el siguiente episodio Con las estadísticas finales De la temporada Porque es increíble La temporada de Rashford Candidato Incluso balón de oro Del año Tío Porque es que me parece Me parece Increíble Completamente increíble Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el final De la temporada Dentro de buenos días Chao 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 Chao